Esta manifestación os va a leer el comunicado. Gracias. Somos Berta Cáceres, luchando por la tierra frente a las multinacionales. Somos las que viajan, con amigas e incluso solas, porque el mundo de día y de noche también es nuestro. Somos las campesinas, manteniendo vivo el mundo rural. Somos las que emigran, las que mueren ahogadas de frío o de rabia. Somos también las que aguardan con esperanza, a pesar de la incertidumbre. Somos las musulmanas, buscando nuestro país, que lo que les sobra es dignidad. Somos las paradas y las precarias, que teniendo empleo no llegan a fin de mes. Somos las que tenemos dobles y triples jornadas, las que cobramos menos por un mismo trabajo. Somos las putas, luchando contra el estigma. Somos las trabajadoras domésticas, las invisibles que sostienen el mundo. Somos las olvidadas, las de la historia en minúscula, las que no salimos en los libros de texto. Somos las adolescentes, las que tienen que pedir permiso para abortar. Somos las lesbianas, demostrando que amar es también un acto político. Somos las mujeres trans, los cuerpos prohibidos, decidiendo qué y cómo ser. Somos las diversas, con capacidades distintas a las que nos enseñaron que era la norma. Somos las supervivientes de la violencia machista. Somos las que nos precedieron en la lucha, porque no olvidamos que por ellas estamos aquí. Somos las que nos relevarán mañana, porque el feminismo está vivo. Somos la otra, somos nosotras, y juntas somos más fuertes. ¡Que vivan las luchas de las mujeres! ¡Que vivan las luchas de las mujeres! ¡Que pucha la lucha de les mujeres! Bueno, ahora va a ir ese mismo comunicado, pero en asturiano. Somos Berta Cáceres, luchando por la tierra fresca. Somos los musulmanes buscando nuestro propio camino sin bajar la cabeza. Somos los chitanes faciéndonos oír. Somos los hueles que calquieren a la su familia con la su pensión y al su procuro. Somos los las ayugas, los que piden techo y pan. Los que saben que lo que nos sobra tiene dignidad. Somos los parales y los precarios que teniendo empleo no llegan a fin de mes. Somos los que tenemos dobles, triples, xornaes. Los que cobramos menos por un mesmo traballo. Somos los putes luchando contra el estigma. Somos los trabajadores domésticos. Los invisibles que caltienen el mundo. Somos los escaecíes. Los de la historia en minúscula. Los que no salimos nos libros de texto. Somos los adolescentes que tienen que pedir permiso al voltar. Somos los lesbianes amosando que amar de también un acto político. Los mujeres trans. Los cuerpos prohibidos decidiendo qué y cómo son. Somos los diversos. Con capacidades distintas a las que nos sorprendieron que hieren la norma. Somos los supervivientes de la violencia machista. Somos los que nos precedieron a la lucha. Porque no nos caecemos que por ella estamos aquí. Somos los que nos relevarán mañana. Porque el feminismo está vivo. Somos la otra. Nosotres. Y juntos somos más fuertes. Que pusen las luchas de las mujeres. Y como a fuerza de repetir las cosas van calando, pues volvemos a decir cosas parecidas. Hacemos un llamamiento a la insurrección transfeminista. Las excluidas, heteros con pluma, inmigrantes, negras, presas. Somos la rabia de la revolución feminista. Queremos salir de los despachos del género y de las políticas correctas. Y que nuestro deseo nos guíe siendo políticamente incorrectas. Molestando, repensando y resignificando nuestras mutaciones. Ya no nos vale con ser solo mujeres. El sujeto político del feminismo, mujeres, se nos ha quedado pequeño. Es excluyente por sí mismo. Se deja fuera a todas las demás oprimidas por el patriarcado. Habitamos estos cuerpos mundados. Placenteros, rapados, marcados, peludos, promiscuos. Desde sexualidades, trayectorias y formas de hacerlo que tensionan, desordenan y dinamitan. Desde nuestras disidencias queremos pervertir el sistema. Nos proponemos provocar la chispa que queme las rígidas categorías impuestas hombre-mujer y los discursos hegemónicos. Continuemos desenmascarando las estructuras de poder, la división y la jerarquización. Si no aprendemos que la diferencia hombre-mujer es una producción cultural, al igual que no es la estructura jerárquica que nos oprime, reportaremos la estructura que nos tiraniza. Llamamos a la lucha por la soberanía de nuestros cuerpos ante cualquier autoridad. Nuestros cuerpos son nuestros, al igual que no son sus límites, transformaciones, colores y también transacciones. Estamos deseando compartir luchas y buscar formas más bonitas de pedernos, de romper barreras, de relacionarnos y de tender puentes hacia espacios más libres. Pretendemos generar nuevas condiciones políticas y artísticas que hagan de las sexualidades, los cuerpos y las calles campos de batalla. Llamamos a la insurrección, a la ocupación de las calles, a la desobediencia, a no pedir permiso, a generar alianzas y estructuras propias. ¡No nos defendamos! ¡Hagamos que nos teman! Bueno, por último, y antes de escuchar la actuación de las compañeras de REPEN, una compañera va a leer un comunicado de solidaridad con una mujer trabajadora, luchadora, que se encuentra en medio de un conflicto laboral y que desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo. Raquel, trabajadora del Hotel de la Reconquista, mucho ánimo. ...contra Raquel, presidenta del Comité de Empresa del Hotel de la Reconquista. Por defender las asambleas de trabajadores y trabajadoras en lucha, manifestamos de otusa a que se querelle contra nosotras y contra todas las que día a día defendemos de la clase obrera. ¡Que viva la lucha a las mujeres trabajadoras!